Como resultado de la imputación que realizó la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta contra Luis Alonso N., por su probable responsabilidad en el abuso sexual de una niña de 10 años de edad, se logró su vinculación a proceso, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa por seis meses. En la carpeta de investigación se consigna que el pasado 26 de julio, en la calle 16 de septiembre, al cruce con 4 de julio, en la colonia El Salitrillo, en dicho municipio, policías municipales sorprendieron al imputado parado junto a la puerta del copiloto, junto con una menor de 10 años de edad. Ante la presunción de un ilícito de carácter sexual, los uniformados procedieron a la captura del hombre, que fue a puesto de disposición del agente del Ministerio Público. El Ministerio Público realizó la imputación del delito por abuso sexual infantil y también solicitó la medida cautelar privativa de la libertad contra el sujeto.